El año pasado, precisamente en el tercer trimestre del año, cuando sale la encuesta permanente de hogares anual, que tiene una representatividad de todas las localidades urbanas de 2.000 y más personas, se decidió, hemos decidido, a dosar un módulo que investigaba cuál era la evolución de las tecnologías de información y comunicación en los hogares. No hay una encuesta de la magnitud que hemos hecho nosotros en términos de la muestra, en términos de los resultados, en términos de los indicadores que se obtienen de aquí, en términos de la representatividad que tiene esto, es la primera vez que se hace en Argentina, y es en términos de la calidad de la información y de los indicadores que de esta información resultan, es lo mejor que hay en el continente. Año tras año, comparándolo con la información del censo, comparándolo con la información del censo de 2001, y comparándolo con cómo estamos con el resto de los países de América Latina, Argentina está muy bien encaminada de la mano de las políticas públicas que hay en el Estado Nacional, en términos de infraestructura, en términos de acceso, en términos de educación, estamos muy bien encaminados a reducir al máximo la brecha digital. En términos de computadoras, casi el 53% de la población argentina tiene acceso a computadoras dentro del hogar, a Internet tiene cerca del 44%, son números muy importantes a comparación del resto de América Latina, y a telefonía fija del 62%, hay que tener en cuenta que esta tecnología es una tecnología que tiende a ir reduciéndose, y la telefonía celular, estamos cerca del 86% de acceso en la totalidad de los hogares urbanos del país. Estos son números, para contextualizarlo, son altísimos a comparación del resto de los países de América Latina. En los grupos de 12 a 17 años hemos encontrado que en los hogares donde hay personas con miembros de la familia de 12 a 17 años hay mucho más uso que en el resto de los hogares. Por poner caso, como dijimos antes, en hogares con computadora hay casi 15 puntos porcentuales de diferencia. En este tipo de indicadores es donde se ve más claramente la incidencia de la política pública del gobierno nacional en los resultados de cómo le cambia la vida a la gente. Se revirtió una tendencia muy fuerte que se observó en 2001 cuando se analizaba qué cantidad de computadoras tenían los hogares. Veíamos que por cada cuatro computadoras en Olivos, en San Isidro, había una en Esteban Echeverría, y se ha duplicado la cantidad de computadoras en Esteban Echeverría. O sea que ahora tenemos dos por uno, o un poco más de dos por uno, con lo cual este programa ha tenido una gran injerencia en términos de que los adolescentes y chicos con discapacidad y obviamente sus familias puedan acceder a la tecnología.